Varios incidentes que enfrentaban a la policía a grupos de matones estallaron en diferentes ciudades de Francia. Durante la noche hubo que lamentar varios accidentes fatales. En la capital, 30 jóvenes fueron detenidos antes de las 10 horas tras saquear una tienda de champán y vinos en los campos elíseos. Las refriegas continuaron esporádicamente entre la policía y grupos de jóvenes que intercambiaron bombonas o sillas por gases lacrimógenos en la prestigiosa avenida. En Lyon, la atmósfera degeneró a principios de la tarde alrededor de Place Vellecourt, donde unas 20.000 personas habían venido a ver la final en una pantalla gigante. Las escaramuzas causaron movimientos de multitudes, el humo que molestaba a la gente. Continuaron los incidentes esporádicos entre agentes de policía y pequeños grupos en algunas zonas muy localizadas del centro de la ciudad. En Marsella, ocurrieron varios incidentes, especialmente alrededor del Puerto Viejo y la zona de los aficionados. Hubo numerosos proyectiles, dos miembros de las fuerzas de seguridad fueron heridos y diez personas fueron arrestadas, dijo un portavoz de la policía. En Ayatío, algunos enfrentamientos estallaron después del final entre los seguidores del equipo de Francia que estaban celebrando la victoria y personas que apoyaron a Croacia, según los bomberos. En Estrasburgo o Rowen, otros enfrentamientos esporádicos entre jóvenes y policías que intercambiaron proyectiles y gas lacrimógeno. Siete personas fueron arrestadas en Rowen, varios accidentes mortales. La victoria de los Bleus también se vio afectada por varios accidentes fatales. En Ancy, un hombre de unos 50 años perdió la vida al lanzarse a un canal con poca profundidad de agua. En Saint-Félix, en Oice, un hombre que estaba celebrando la victoria mientras conducía, murió después de haber chocado su coche contra un árbol. Dos niños, de tres y seis años, también fueron gravemente heridos tras ser atropellados por una moto en Frogor, Mourset Moselle. Fuente, AAS.